La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Radio Informativo Huamantla presenta Las noticias de Huamantla sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter, arroba Huamantla Y en Facebook, Huamantla Impreso La Radio Hablada de Huamantla Bueno, no tenía conectado o subido el botón del micrófono Les decía gracias por acompañarnos en este miércoles, miércoles 20 de enero del 2016 Hoy habremos de platicarles sobre aspectos interesantes, creemos, de la política Vamos a tener un contacto telefónico con el diputado Serafín Ortiz Y también vamos a comentarles de, usted ha escuchado, leído, incluso aquí, se ha dado a conocer Estos operativos con los que la publicidad municipal dice que se han disminuido la inseguridad en Huamantla Apenas empezaron los operativos y dicen que ya ha disminuido Pero anoche, en la plazuela de Jesús Hay un sitio de automóviles Y usted debe saberlo ya Asaltaron a un taxista Lo asaltaron Obviamente Lo golpearon Y lo golpearon Bastante Y esta mañana Se presentaron compañeros y familiares A el ministerio público Y pues les dijeron que como desaparecido tendrían que pasar 24 horas Para que así lo buscaran como desaparecido Imagínense si se está pensando y sabiendo que si este existe y no aparece Pues lo asaltaron Eso es obvio Bueno, como no hubo apoyo de la autoridad Sus compañeros se dedicaron a buscarlo Primero encontraron el vehículo Abandonado Y pues desvalijado Después Sus compañeros, no la policía Nunca la policía Sus compañeros siguieron buscando Este Pues Con la idea Más Más triste para ellos De encontrarlo muerto en algún lado Afortunadamente lo encontraron vivo Muy golpeado Atado de pies y manos Los delincuentes Le quitaron casi toda la ropa Estaba semidesnudo Imagínense El asalto fue Alrededor de las 11 de la noche de ayer Lo encontraron hoy en la mañana Pues tirado en unos terrenos En el municipio de San Cosme Chalosto Cerca de Velasco Nos indica Bernardo López Nieto Y les repito Muy golpeado Atado de pies y manos Y bueno pues de inmediato Lo trajeron A el hospital Para que recibiera Atención Médica Y otros compañeros Fueron al Ministerio Público Para pedirle Que fuera A tomarle la declaración Y qué cree usted Que hizo Y dijo El Ministerio Público Que venga Tráiganlo Para que declare Está golpeado Lo asaltaron Lo encontraron Sus compañeros No la autoridad No la policía Y se negó El agente Del Ministerio Público A ir al hospital A tomarle declaración Es una vergüenza Que ocurre esto En Huamantla Y que no haya Una autoridad ¿Dónde está? ¿Dónde están Quienes quieren ser Presidentes municipales Y no atacan Este asunto Pero de fondo Un Ministerio Público No puede negarse No debe negarse Se trata de un asalto Está lesionado Afortunadamente Se Va bien Dice El licenciado Bernardo López Nieto Se está Recuperando Pero lo golpearon Salvajemente Lo ataron Lo tiraron No murió Porque no debía morir Pero imagínese Toda la noche Ahí Semidesnudo Tirado Bueno El señor Agente Del Ministerio Público Accedió Bajo la presión De más de 20 Taxistas Que fueron a eso A exigirle Accedió A enviar A un auxiliar A tomar la declaración Este señor Debe sentirse Como que Más que procurador Como rey Del Ministerio Público Incumple Con sus obligaciones ¿Usted cree que así Debemos festejar Lo que la policía dice En cuanto a que Se ha disminuido La inseguridad Gracias a los operativos Gracias a la capacitación Qué vergüenza Qué vergüenza Que ocurra Pero se está ocurriendo Y somos desafortunadamente Testigos De esto Lo importante Claro Para la familia Y para el mismo Conductor De este taxi Es que se está recuperando Esto nos dice El licenciado Bernardo López Nieto Que es el líder De los transportistas En Huamantla Que en este momento Pues está Camino A la Procuraduría General De Justicia Para exigir eso Justicia Y Que haya Prontitud De parte Del Ministerio Público De los Agentes Del Ministerio Público En En todos los hechos Obviamente que todos Merecen la atención Pero bueno Cuando se trata De un asalto Cuando se localiza Al asaltado Golpeado Atado Semidesnudo Que pasó Toda la noche Madrugada Allí En En donde lo votaron El señor De Villaís Pero bueno Se negó Lo presionaron Y ya Aceptó enviar A un auxiliar A tomar la declaración Posteriormente Vamos a comentarle Habrá de comentarnos También El licenciado López Nieto Que es Lo que Dicen en la Procuraduría Sobre este caso Y Una invitación A la autoridad Municipal A que Pues que contenga Las declaraciones De la policía Está bien Que hagan sus operativos Pero que no sean Triunfalistas Cuando están iniciando Porque Miren con esto Con este asalto A las 11 de la noche En la plazuela De Jesús Se desmorona Todo este Pues Rimbombante Hecho de que Hemos Disminuido La inseguridad Con los operativos No es cierto Ahí está El ejemplo Vamos a hacer Un corte Y continuamos Desde la ciudad De Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Huamantla Somos Grupo Huamantla Punto Org Impreso Internet Radio Y Televisión La nueva era Digital En medios En la UTT En la UTT Aseguramos Tu formación Académica Formamos Líderes Y profesionales Que compiten De manera Satisfactoria Ante la actual Demanda laboral Con personal Docente Calificado Un amplio Plan de estudios Las mejores Instalaciones Y laboratorios Guiarán De ti Un triunfador Nuestras instalaciones Están ubicadas En carretera Al Carmen Chalpatla Guaya Sin número En Huamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica De Tlaxcala Ciencia y Técnica Para el Desarrollo Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La mejor opción Para viajar Al destino Que tú quieras Contamos Con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo Y seguro Además Te brindamos Un servicio Cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor Servicio Que solo ATA Te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla En Restaurant Bar El convite Disfruta De los mejores Platillos Con el auténtico Sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Huamantla Con el menú Del día Y a la carta Que tenemos Para ti Radioinformativo Huamantla Presenta Las noticias De Huamantla Sin censuras Ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos En www.huamantla.org En twitter Arroba Huamantla Y en facebook Huamantla Impreso La radio hablada De Huamantla Estamos aquí Leyendo una información Que se publica En huamantla.org Y que pues Desde luego Es información Que envía La presidencia municipal Dice Que el alcalde Se reúne Con vecinos De diversos Fraccionamientos Para escuchar Demandas Y propuestas En materia De seguridad Servicios Y obras Y bueno Pues Apunta Que llevaron A cabo Además Acompañado De los directores Que llevaron A cabo Una reunión Con vecinos Del fraccionamiento Nuevos horizontes La cual Tuvo como objetivo Escuchar Y orientar A la ciudadanía Sobre medidas De seguridad Para resguardar La integridad De la ciudadanía Todo está En torno A la inseguridad Aunque se dice Medidas de seguridad Esa es la inseguridad Porque definitivamente No la pueden detener Y está creciendo En la información Dice que en esa reunión Los colonos Expusieron sus inquietudes E ideas A lo que Aguilar López Cumpliendo con uno De los ejes Rectores Del plan municipal De desarrollo El cual Debe ofrecer Un gobierno Comprometido Que escucha Y da soluciones Respondió A todas Las dudas Expuestas Refirió Que es imprescindible La colaboración Ciudadana Y la fluidez De comunicación Entre los cuerpos De seguridad La administración Y el propio Ciudadano Comentó Que es Indispensable Trabajar De manera Coordinada Ya que Solo así Se podrán Tener resultados Que todos Buscan Dice De igual Manera Informó A los vecinos De que En Guamantla Se realizarán Reuniones Informativas Dirigidas A la ciudadanía En materia De prevención Del delito El objetivo Está entrecomillado Esto es lo que Él dijo Es abordar Temas de seguridad En el municipio Informar A la ciudadanía De los procedimientos Adecuados Para actuar En caso De algún Siniestro Y o Atenderlos De la mejor En el caso Del que hablábamos Al inicio Pues obviamente Que la intervención De la policía Debió haber sido Acompañar A los familiares O a los propios Taxistas A buscar A la víctima Al asaltado Pero pues no No lo hicieron Lo encontraron Sus compañeros Taxistas Prevenir Este delito ¿Cómo? Con mucha Vigilancia Pero recuerde Usted Bueno No lo recuerda Yo le recuerdo Que aquí El regidor De policía Que es presidente De la comisión De seguridad Hoy Precandidato A diputado A casi un año De concluir Su administración Dijo Que no Es necesario Que haya Muchos policías Que lo que se necesita Es tener fuentes De diversión De trabajo Bueno Vamos a A comentar Vamos a cortar Esta Esta plática De este asunto Porque Si Tenemos Si Si Laurita Estamos ya En vivo Usted Me dice Le voy a comunicar Con el señor Procandidato Gracias A usted Les decía Que vamos a platicar Con el diputado Serafín Ortiz Ortiz Y bueno Después continuamos Con esta plática Porque es interesante Saber Lo que ocurre En materia Dice De seguridad Creo que Tenemos un problema No creo Tenemos un problema Porque ya se Se cortó La llamada Pero vamos a A insistir Porque es importante Que platiquemos Con quien aspira A gobernar El estado De Tlaxcala A través De El partido Alianza Ciudadana Y bueno Usted ya sabe Cómo es esto De los teléfonos De los teléfonos Celulares Bueno Hasta los Los de casa También Los de siempre Si 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 La ahorita Se cortó La llamada Gracias Señor diputado Buenas tardes Con el gusto Pues Solamente Para Preguntarles Estamos enterados De la rueda De prensa Del día de ayer Pero Pero preguntarle Señor diputado ¿Cuál fue El resultado Que usted Vio De la rueda